Hola, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy estamos en Puerto Venecia, mi centro comercial favorito. Vamos a ir a ver las rebajas, vamos a ir a tiendas como Zara, Stradivarius, Sephora, igual también paso por Primark a ver qué tienen. Así que espero que encontremos muchas cosas bonitas y vámonos. Madre mía, chicas, están las colonias en Sephora rebajadas. Tenemos aquí la de Lancome por 63 euros y me gusta mucho cómo huele. También, de verdad, os recomiendo también un montón la que os enseñé de Dolce de Emperatriz, es mi colonia favorita. No sé si la tendrán por aquí. También tenéis las de Calvin Klein rebajadas, están a 34 euros con 95. Y la de Kenzo la tenéis a 69 euros con 95. Tenemos aquí una sección maravillosa de rebajas con grandes firmas. Y por un lado tenemos de Naked, de Becca, muchas cosas. También tenemos paletitas de Urban Decay rebajadas de sombras a 12 euros. Hola, está súper bien de precio. Un lápiz de labios de Nars, también rebajado a 13 euros. Me han preparado además un par de muestrecitas de iluminadores. Barra de labios de Benefit, también rebajada a 11 euros. El Ultra HD Perfección de Make Up For Ever rebajado a 12 euros. Y muchas cosas de la marca Sephora rebajadas de 11,95 a 5 euros. Bueno, hemos hecho una paradita para comer. Estamos en Udon, uno de mis restaurantes favoritos japoneses. Yo he pedido guiozas, me encantan. Y de segundo he pedido yakisoba, chequen yakisoba, que es uno de mis platos favoritos. De postre he pedido un brownie de chocolate, que también está buenísimo. Os voy a enseñar los platos y todo para que vengáis. Y después creo que voy a ir a Zara porque quiero buscar una blazer negra, básica, normal y corriente, la típica americana. Y a ver si la encuentro. Así que vamos a comer. De postre me he pedido el banana choco. Está buenísimo, es un cruciente de plátano con chocolate y helado de coco. Y es espectacular. Lo mejor de el udon, tenéis que probarlo. Por cierto chicas, el outfit que llevo es súper bonito porque es esta chaqueta de Stradivarius que os la enseñé en el anterior vídeo. Llevo también una camiseta de Zara, un cuello del corte inglés y luego llevo los levis y unas botas de calzados Merkle. Estamos en Zara, una de mis tiendas favoritas. Y hay muchísimas cosas de rebajas. He estado mirando la web y me he pedido también un par de cositas. Pues quiero hacer un haul con las cosas que me he comprado hoy y con las cosas que me he pedido online. Pero bueno, ahora vamos a entrar y a probarnos algunas cosas y a enseñarnos todo. Todas las camisas están rebajadas a 9,99. Así que está muy bien de precio. Mirad esta roja, qué fluida es. Hemos encontrado los abrigos a 60 euros. Y tenemos bastantes. Hay de paño también por aquí. Además, quedan bastantes tallas, cosa que me ha sorprendido mucho. Este, por ejemplo, es súper bonito, camel. También tenemos abrigos de pelo. Súper calentitos, son sintéticos, ¿vale? Y, Dios, súper largos además. Por favor, son súper amorosos. También tenemos estas chupas que imitan al cuero. Negras, súper cañeras. Y este otro abrigo que me ha gustado también mucho, en gristas feas. Mirad, también están rebajados los accesorios. Ah, 5,99. Es que hoy creo que empezaban las segundas rebajas en Zara. Así que estoy muy contenta de haber venido. Qué chulas son, por favor. También he visto los pantalones de flag que están rebajados a 12 euros con 99. Y antes costaban como 30 euros y antes aún más 40. Me parece que son una pasada las rebajas esta temporada. Otras temporadas no encuentro mucho, pero es que las de invierno de 2020 me están alucinando. Estos pantalones rojos súper bonitos, de cintura alta, a 17,99 en la talla XS. Igual me los pruebo. También me los voy a coger en la S, por si acaso. He encontrado también camisas súper originales y diferentes que han llegado a las rebajas. No me lo puedo creer cuando las vi de colección. Os las enseñé en algún blog. Que son estas, que son muy vaporosas, como de gasa transparente. Y vamos, están súper bien de precio. Rebajadas a 12,99. Esta es la talla XS en verde. También un poco más escretita. Esta otra negra con unas margaritas. Esta blusa me encanta. También súper en tendencia con las banguitas de gasa. Rebajada a 12,99 euros en la talla XS. Aquí también tenemos más complementos rebajados a 5,99. Y sobre todo los culares. Yo siempre aprovecho para comprarme bufandas en las rebajas, porque suelen estar muy bien de precio. Estas están rebajadas a 12,99. Son muy suaves. Este bolso súper bonito. Está rebajado a 15,99. Dios, esta blazer me ha parecido súper original. Porque las mangas están cortadas. Entonces sale el brazo por fuera. Me parece súper sexy. Sí, igual es un poco improductivo. Pero no sé, me gusta un montón el efecto. Dios mío. No me lo esperaba para nada. Estos son los pantalones. Me parece que son súper bonitos. Con estas franjas aquí. Quedan muy ajustaditos en la cintura. Hacen muy buena figura. Y también te marcan muy bien por detrás. La verdad es que ahora estoy un poquito en duda. Porque me he pedido justo unos pantalones muy parecidos en granate, un poco más oscuro. Y también de cintura alta con un botón en medio. Que me van a llegar. Os enseñaré en el hall. Y no sé si me gustarán más puestos que estos. La chaqueta sí que me ha parecido amor a primera vista. Imito un poquito a Chanel. Se nota, ¿no? Por el tipo de estampado. Por las cuentecitas en las mangas. En las solapitas de los bolsillos. Pero bueno, me gusta mucho. La verdad es que está bastante bien de calidad. Esta estaba a 39,95. Pero la he visto rebajada a 29,95 en otras tallas. Así que preguntaré. Es la camisa verde. ¿Qué os parece? No estoy del todo convencida. No sé por qué. Es como que me parece que me queda un poco grande. Cuando es la XS. Es que no hay menos talla. Pero no sé de ancho. No lo sé. No me convence del todo. ¿A vosotras os gusta? Decidme por aquí abajo en comentarios si os gusta lo que os estoy enseñando. O qué es lo que más os gusta. Y mirad la americana. Qué bonita es. Me gusta un montón. Porque tiene las solapas en blanco. Y me parece diferente totalmente. De precio cuesta. 39,99. Antes valía 79,95. Y antes supongo que más. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Cómo queda. Move your hearts. Bueno, estamos en Primark, he visto estas mochilas de Mickey Mouse, son muy bonitas y además son de Disney oficial y estas cuestan 4 euros. Estamos en la parte de decoración, he visto estos cojines que por si os interesa están rebajados de 8 euros a 5 euros. Y también he visto este juego de cama, es de 200 por 200 centímetros y es de terciopelo y también está rebajado de 30 euros a 15, así que está al 50%. He visto estas mantas súper suaves y están también rebajadas en euros de 5 euros a 4 euros. Mirad que pijamas más calentitos, por favor. Me gustan muchísimo estos que son así tipo mono, que te los pones y también hay algunos de animales. Por aquí tenemos uno con una cebra y este otro que también me ha parecido súper tierno, que es de un koala y tiene orejitas. Súper mono, por favor. Me encantan los pijamas de Primark, ya lo sabéis. Y el precio cuesta 17 euros. He encontrado esta bata que me ha parecido súper bonita, cuesta 18 euros y es con un estampado floral en mostaza. Por otro lado he visto los pantalones a juego, que son súper chulos también. Y un camisón que me parece que queda todo junto súper bonito. Por un lado el camisón con la batita o los pantalones con una camiseta básica. He visto esta de tirante, súper bonita también. Y la camiseta vale 6 euros. Y tanto el pantalón como el camisón valen 10 euros. He visto esas zapatillas aquí por casa con perezosos, valen 6 euros y son súper bonitas. Y luego he visto estas, que son de Stitch. A mí me encantaba, Lilo y Stitch de pequeña. Y estas también valen 6 euros, así que están bastante bien. Estaba mirando medias en Primark, a veces había algunas de rebajas, pero no he visto ninguna. Así que prefiero ir a mirar a alguna otra tienda media. Porque las de Primark al final se me acaban romiendo bastante rápido. Las que son opacas, no. Las que son así tipo gorditas, pero las que son finas no me duran nada. Estas bailarinas están rebajadas súper bien, de 8 euros a 5 euros. Y estas plateadas también me han parecido bonitas, con purpurina. Y estas negras también están rebajadas, de 8 euros a 5 euros. Pues nada preciosas, espero que os haya encantado el vídeo. Me ha dado mucha gracia porque no he podido grabar en Stradivarius. Pero bueno, espero que lo que se haya enseñado os guste. Y eso sí, os enseñaré todo lo que me he comprado en el siguiente vídeo, que será de las últimas rebajas. Así que estad muy atentas. Me despido con un besito enorme y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!